presentando aquí en world fragancias rd shan eau de parfum tenderina de mason alhambra de la tafa perfumes estamos hablando de una alternativa del perfume chanel chance eau de tendre o de parfum tiene un aroma muy similar es un frutal fresco floral muy llevadero excelente para climas cálidos y verano para usar en el día a día y en la mañana es muy elegante y sexy te las recomiendo si tu presupuesto no alcanza para este perfume pues vete por este recomendado